Alguien ya está en Ciudad de México... Igual me veis un poco cambiado, parezco que voy disfrazado de gringo, pero es para que no me reconozcan la gente. A ver, a ver, a ver, que mañana Miss and Grit sea el siguiente... ¡Sous! Sí, como están pudiendo ver, Minecraft ya se encuentra en Ciudad de México. Y seguramente en este momento se estén realizando los Miss and Grit. Y por eso, hoy les traigo un resumen de todas las aventuras que tuvo Minecraft por México. Y para no perderte ninguna de estas noticias, no olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas seguir subiendo videos o imágenes de Minecraft que vayas compartiendo por su viaje a Latinoamérica. Próximamente a Argentina, así que prepárense que ahí estaremos. Me cae un mes y te dejo las historias de Minecraft. Alguien ya está en Ciudad de México... Igual me veis un poco cambiado, parezco que voy disfrazado de gringo, pero es para que no me reconozcan la gente. A ver, a ver, a ver, que mañana Miss and Grit sea el siguiente... ¡Sous! ¡Hola! ¡Buah! ¡Qué puntazo, señores! ¡Qué puntazo! ¡Hola! ¡Uff! ¡No se puede detener! Esto, bueno, ahora, ahora, tío, va, venga, va, ¿eh? Aquí tenemos el famoso calendario maya que inspiraron las pelis como la de 2012 que decía que se acababa el mundo. En ese año está un poco deteriorado y el caso es que dirán muchos cosas, a mí no me suena, porque en la película salía otro calendario que era con forma redonda y estaba mucho mejor, claro, pero resulta que ese calendario que pusieron era azteca, no maya, dato histórico. Aquí tenemos el famoso calendario maya que inspiraron las pelis como la de 2012 que decía que se acababa el mundo. En ese año está un poco deteriorado y el caso es que dirán muchas cosas, a mí no me suena, porque en la película salía otro calendario que era con forma redonda y estaba mucho mejor, claro, pero resulta que ese calendario que pusieron era azteca, no maya, dato histórico.